Viajando me la paso por cosas de trabajo Nunca llevo nada en la mochila con mi almohada De un día pa' otro regresamos a la casa Y con la llamada llegará la nueva paga Cosas con las cuentas niños ricos van creciendo No somos malandros, solo llevamos dinero Un día por cero, otro día en San Diego Agarramos viadas, siempre vamos muy contentos Y cuando hay manera de gastarse el dinerito Me compro cosas nuevas, me gusta tener lo mío Y cuando ando muy bien y se coja un cartuchito Llegando en las nubes me toca otro destino Números y cuentas para atrás dadarse Hay el Mexicali difícil de descifrarse Número en tarjetas, Banco Americano Pagando las cuentas, la lana en nuestras manos Viajamos y ganamos, los tranquilos guardamos Y siempre bien calmados, Dios está en todos lados En la casa de cambio se entregaban ya las cuentas Un joven Mustang rojo y un bajito de etiqueta Los líderes de ese grupo nos mandaban con las cuentas Desde dentro unas horas, uno guasa ya en la gota Parecía mentira la vida que llevamos Pues día a día el billete lo ganamos Contentos y felices, se los vuelvo a repetir La S.A. y la L.S. hacían reducir Y cuando hay manera de gastarse el dinerito Me compro cosas nuevas, me gusta tener lo mío Y cuando ando a ver y se coja un cartuchito Viajando en las nubes me toca otro destino Números y cuentas para trasladarse Hay el Mexicali difícil de descifrarse Número en tarjetas, Banco Americano Pagando las cuentas, la lana en nuestras manos Viajamos y ganamos, los tranquilos guardamos Y siempre bien calmados, Dios está en todos lados